El amor pasa como pasa el tiempo. Tumbado en el solar bajo el durazno, mi padre repetía esas palabras con una convicción de buen maestro y un timbre de abogado. Lo puedo recordar, es decir, verlo, con esa nitidez que da a los muertos la suma atroz de navidades lejos. Me veía llegar, adolescente, partido por el rayo de mis primeros besos, árido como todo niño roto, esperanzado como todo pájaro. Sentate, me decía. Y yo me imaginaba la esperanza como sus manos largas, como su tono lento, como su forma pálida de adelantarme el cielo. Sentate, me decía. No llores, no hagas eso. El amor pasa como pasa el tiempo. Decía cosas bellas mi viejo bajo el árbol. Cosas bellas, decía. Cosas bellas y falsas. Mentía y no lo culpo. ¿Cómo podía saber que tu amor vencería la miseria del tiempo si no te conocía, si yo estaba pequeño y vos eras apenas la más remota espina del más lejano espejo?